Le damos a conocer de una persona que ha sido detenida por abusar sexualmente de una quinceañera. Agentes de la Policía Nacional le dieron detención en el municipio del Porvenir Atlántida a un hombre de 25 años de edad y esto por el delito de violación en perjuicio de una jovencita de 15 años.